Compañeros, amigos televidentes, por supuesto vamos a hablar sobre los controles antidoping que se han desarrollado en las últimas horas, medida que aplica el Vice Ministerio de Transporte para prevenir accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. En pantalla está observando precisamente sobre este control vehicular que se instaló sobre el boulevard del hipódromo en San Salvador, donde cerca de 55 pruebas fueron las que se realizaron a conductores, donde la mayoría resultó negativo. Es decir, que la mayoría de conductores está acatando estas medidas dispuestas para prevenir este tipo de situaciones en las carreteras. Sin embargo, una persona llegando casi a los límites de los 50 grados de alcohol que está previsto como para poder imponérsele una sanción. En este caso, solamente una persona fue multada con 57.14 por exceder de esos límites de alcohol. Así que vamos a escuchar a continuación parte del médico encargado sobre este control antidoping que se desarrolló en las últimas horas en el sector del boulevard del hipódromo. Día de ahora se realizaron pruebas de alcohol en aire expirado, se realizaron un total de 55. Una salió a creador para hacerse creador de una multa de 57.14 y otros tres que fueron menores del porcentaje para que se puedan llevar una esquela. ¿La mayoría de conductores han acatado las disposiciones de ustedes, doctor? Por el momento de esta noche, sí, la mayoría han salido negativos, que eso es de lo que nosotros buscamos como unidad antidoping, y junto a lo que es la Policía Nacional de Tránsito, es siempre hacer conciencia a los conductores de que si van a beber o a tomar alcohol, siempre no manejar, jure sin nada. Asimismo también el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dio detalles con relación a estos controles que se desarrollan en varios puntos del área metropolitana de San Salvador y también en el país. Es muy importante, recalcó que estas medidas se están aplicando, no solamente para prevenir accidentes, sino que también para tratar la manera de cumplir la ley y tal como lo está demandando y como se está también llevando a cabo en la Asamblea Legislativa y que en los próximos meses probablemente esta situación podría cambiar y que incremente la cantidad en el precio de estas multas y que de esta manera tal vez se pueda, tal vez los conductores, tener mayor conciencia para prevenir este tipo de situaciones y tratar la manera de que ellos manejen sobrios en las carreteras y que se eviten alguna situación que vaya a evitar algún riesgo para terceras personas. Vamos a escuchar a continuación. Nosotros en la temporada alta llegamos a tener cerca de más de 100 controles vehiculares dentro de los cuales alrededor del 30% incorporan un elemento de control antidoping. Esperamos que este año podamos superar esta cifra y podamos tener al menos un 30% de incremento en el número total de controles que vamos a tener y esperamos que con esto, junto con las campañas de concientización que estamos por lanzar, podamos hacer media en la población y podamos generar menos accidentes que el año pasado. Y a pesar de eso, el que este número pequeño de vehículos sea ahorita responsable del 5% del total de incidentes habla de que todavía hay una accidentalidad importante y que por lo tanto tenemos que seguir tomando medidas para que el transporte colectivo sea más seguro en nuestro país. Precisamente Saúl Cacelar daba detalle de que hasta la fecha se lleva contabilizado más de 14 mil accidentes viales de enero hasta estos últimos días de octubre. En este caso, el 5% pertenece a los conductores de transporte colectivos. Recientemente veíamos el accidente ocurrido sobre la carretera panamericana ubicado en el sector bajando de Santa Tecla donde él se refirió y destacó que si bien es un 5% y que la cantidad es menos, esto no deja de ser preocupante para las autoridades ya que la misión es tratar la manera de evitar lo más posible que no solo sea un 5%, sino que en totalidad sea un 0% de accidentes que se cometan en las carreteras. Vamos a escuchar a continuación también lo que dijeron algunos conductores con relación a estas medidas que se aplican en las carreteras de nuestro país. Para mí no está bien, o sea, tanto de gente que así se controla, tanto accidentes que hay a diario, y esto evita bastante muchos accidentes. De eso se trata, ¿verdad? El control del contexto. Pues lo veo bien, porque sí han habido varios accidentes, no es así nada de broma, pues estamos a menos de casi una semana de que hace poco hubo un accidente por acá en este sector y sí, también por los sectores acá que abundan los lugares para departir. Bueno, ahí es parte de las impresiones que tenían algunos conductores con relación a estos controles de alcotés que se aplican en las carreteras, sobre todo en horas de la noche y madrugada que se instaló en el bulevar del hipódromo. Ya destacaban ellos la importancia de que se sigan realizando este tipo de medidas para prevenir algún tipo de hechos en las carreteras. Asimismo también las autoridades continúan realizándolo, prácticamente llegando a los fines de semana porque son los días donde muchas personas se dedican a departir y a festejar. Realizando todo este tipo de actividades, trata la manera de sacar de circulación a aquellos conductores que no respeten las normativas de tránsito. Así que estas imágenes que estamos compartiéndole es gracias a nuestro compañero José Delgado quien dio cobertura en horas de la noche y madrugada este control antidoping donde 55 conductores se expusieron ante las autoridades para poder determinar si iban bajo los efectos de alcohol y no. Por fortuna la mayoría está acatando las recomendaciones, muy positivo, y este mensaje es también para la población salvadoreña a continuar siempre acatando estas disposiciones que las autoridades también están aplicando y no solamente por cumplir el reglamento que las autoridades disponen, sino que también para prevenir algún tipo de accidente. Recordemos que el alcohol es uno de los principales factores que siempre termina provocando hechos lamentables. Es parte de la información que nosotros brindamos con relación a lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, parecen ya normales, ¿verdad, Dani? Los controles vehiculares jueves de noche, viernes de madrugada y así sábado de igual manera. Recordemos que también estos se van a ampliar en los próximos días, en las próximas semanas, porque la cosecha de caña, la zafra, está a punto de iniciar. Recordemos que este es un nuevo plan. Nuevo me refiero a lo largo del año, ¿verdad? Porque siempre inicia a finales de noviembre o diciembre, ya noviembre está a la vuelta de la esquina. Entonces también se van a ampliar los controles vehiculares contra los transportistas de carga, en este caso específicamente, en diferentes puntos del país, ya lo han dicho las autoridades. Al final lo que buscan es evitar accidentes de tránsito. Pues las estadísticas, como tú lo decías, Dani, van alarmantes. Solo ayer fue un día oscuro en cuanto a accidentabilidad vial, se refiere, en los 14 departamentos del país. Dani Guarita, muchas gracias por este reporte y a nuestro compañero José Delgado por recolectar estas imágenes, parte del trabajo que hacen las autoridades para evitar accidentes de tránsito. Gracias, Dani. Por supuesto, Julio, es parte de la información que nosotros brindamos, así que pendientes a nuestros amigos televidentes de nuestra emisión de Noticiero Hechas AM y a través de nuestras redes sociales que continuamos informando. Así es.